Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, mis amigos. Mira, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Rooms to Go con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti 24 horas en nuestra tienda online en Rooms to Go punto PR. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, mis amigos, llegó el momento de la llave de Rooms to Go, la puerta del dinero. Yo tengo 20 llaves y quiero que todo el mundo ahora mismo en su casa juegue con nosotros. De la 1 a la 20, ¿en qué número colocamos la llave que abre la puerta de Rooms to Go? Yo sé cuál, yo sé cuál. Andrés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo chévere? Bien, gracias a ti. ¿Todo bien? ¿Usted viene de qué pueblo? De Sidra. De Sidra. Andrés, ¿ya tiene un número en la mente? Sí, ya tengo, tengo. ¿Cuál es el número? 19. 19. Andrés, dale con la 19. Con la 19. Ay, Dios mío. Buena suerte, Andrés, la 19. Ay, Andrés. Ahí está. Ay, Andrés. Ay, será la 19. Ay, Dios mío. No, no puedo ser, Andrés. Miren, en su casa yo tengo el número aquí. Miren. ¿Cuál es el que el productor cogió hoy? ¿Qué llave? ¿Qué número? Él lo puso aquí. Vamos a ver. Uy. Próximo participante. Buenas noches. Carmen. Carmen, ¿cómo está usted? Ay, bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Usted viene de qué pueblo? Dorado. De Dorado. Carmen, ¿ya tiene un número? Sí. ¿Cuál es, mi amor? El 10. El 10. Dale con el 10, Carmen. Buena suerte. Ahí va Carmen, señores y señores. Sí, el 10 viene por aquí. 400 dólares, Carmen. Va Dorado, viene. Dele por ahí, Carmen. Ay, Carmen. Ahí. Ay, Carmen. Ay, Carmen. Ay. Qué nervios. Ay. Sí. Sí. Wow. Carmen, se llevó los 400 dólares. Toma, Carmen. Te acabas de llevar. Era la 10, mira, no la 10. Carmen. ¿Ese qué? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de usted. ¿El 10 de qué? El 10 de junio. Y por eso cogió el 10, la fecha de nacimiento. Oye, qué bueno. ¿Con quién andas por ahí, Carmen? Con tu nena. Muy bien. Y tu hermana que está por ahí. Oye, Carmen, felicidades. Te lo llevaste por ahí. Mira, Carmen. Acá entre no se lo diga a nadie. Ahí no están los chavos, pero hazte como que si están ahí. Después yo te los deposito, ¿sabes? Se llevó los chavos ahí. ¡Copra! ¡Ahí está! ¡Eso es! Dale por ahí, Carmen. Felicidades. 400 dólares. Oye, Adolfo. Ahora sí, lo que estábamos explicando, que ayer mucha gente me llamó preocupada, enseguida, en apenas tres minutos pasando, y todo el mundo llamándome. Mi mamá me llamó, me llamó un montón de gente y gracias por el cariño. Nosotros ayer estábamos, íbamos a tocar, íbamos a hacer el show de nosotros de Puerto Rico Gana, y lo íbamos a hacer en las fiestas de Fajardo, que fueron en el área de la Plaza Pública. Ya justo unos minutos para comenzar el show de Puerto Rico Gana en Tarima. Adolfo ya estaba en Tarima. Finito estaba en Tarima. Y Raulito, que no es mi DJ, también estaba en Tarima. Estaba lloviendo mucho, pero mucho. Estuvo lloviendo mucho, todo el día estuvo lloviendo. Y hubo tanta y tanta y tanta lluvia, Adolfo. Estuvo lloviendo todo el día, pero minutos antes se largó a llover, pero una cosa que, pero demasiado. Y se llenó arriba de agua, se llenó arriba de agua. Finito se da cuenta, a cuestión de segundos, Adolfo. Cuéntame cómo fue arriba de la tarima. Estábamos ahí hablando con Raulito, porque estábamos cuadrando cosas del show, y fue Finito, que de casualidad vino para arriba y se había metido un montón, pero mucha agua. Mucha, mucha, pero mucha, mucha agua. Entonces decimos, mejor corramos el equipo. Apenas empezamos a correr el equipo, es que se suelta todo y se desmorona, así que nos dio tiempo a llegar a la escalera. Y la pantalla cayó ahí frente donde estaban ustedes. O sea que papá Dios siempre nos cuida. Sí, totalmente. Y la parte de ahí atrás donde cayó la pantalla, cayó exactamente donde estaba Adolfo, Finito y Raulito. Gracias. Pero quiero agradecer eso, porque realmente me sorprendió sobremanera todos los mensajes que recibimos en nada, en cinco minutos. Sí, y lo más importante de todo, que primero que estamos todos bien, y segundo fue algo que nadie podía controlar realmente, la lluvia y el viento era demasiado fuerte. Fue algo demasiado. Demasiado. O sea, fue como, yo no sé el término acá, en Argentina sería como, no sé, un ventarrón, un chubasco. Porque fue una cosa que sí que es algo que no tenemos control, ni el municipio, ni nosotros, ni nadie. Y para explicarnos y para ver qué hicieron con la fiesta y qué va a pasar, tengo en línea por Zoom, tengo al alcalde de Fajardo. Joey, buenas noches. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Saludos, Alex, saludos a todos los televidentes y a todo tu equipo de producción, que gracias a papito Dios, ningún incidente que lamentar, todos salieron sanos y salvos, pero sin duda pasamos un sustituo ayer chévere, tuvimos que cancelar las actividades, pero ya hoy se dio el carnaval, estamos aquí en la tarima de las fiestas patronales, ya me invito, está aquí Alexis Fido, ya tocó plenéano, y lo que hicimos fue que las actividades que tuvimos que cancelar en el día de ayer, pues las estamos transfiriendo para mañana a lunes y tenemos dos dígitas más de fiestas patronales. Perfecto, o sea que las actividades de ayer, mañana van a tener un día más de fiesta, mañana, ¿desde qué hora van a comenzar, alcalde? Desde las seis de la tarde, Alex, vamos a estar aquí desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche aproximadamente, mañana tenemos a Grupo María, tenemos a Dilley Negro con el show de música urbana de la Vida Escuela y también el show de la familia de los hermanos Charauri, así que están todos invitados y aprovecho, Alex, y le doy las gracias a todo el equipo de producción y a toda la gente de Puerto Rico, ellos llegaron aquí a la Plaza de Pajaros, ellos estaban listos para hacer el show, como estaba diciendo la producción, la cantidad de agua que cayó ayer fue algo de un cantepicto, la carretera que pasaba frente a la tarima parecía un río, había visto inundaciones, y en un repentino, de noche a la mañana, por así decirlo, hubo inundaciones en diferentes sectores del pueblo, pero repito, gracias a Dios, ningún incidente que lamentar, sabemos que el equipo de Puerto Rico de Ana brincaron y se tiraron de la tarima, para no conseguir ningún accidente, pero felicito y agradezco a todo el equipo de producción que dieron el máximo por arreglar lo que se rompió y levantar la tarima en tiempo récord para que nuestra gente de Pajaros y las que nos visitan de toda la isla pudieran disfrutar de un espectáculo de calidad, y repito, estoy sumamente agradecido de que tanto a Alex como a todo su equipo no le pasaba nada, Alex es un gran amigo de Estado, y ha estado en nuestras fiestas, ha estado en diferentes actividades, yo sé que lamentablemente la gente ayer se quedó esperando, pero no fue culpa de Alex, no fue culpa de nadie, lamentablemente una parte del techo de la tarima, esta que están viendo aquí, que se dio y que tuvimos que cancelar, pero dejo bien claro que la gente de Puerto Rico ahora cumplió con nosotros, y estoy sumamente agradecido de su colaboración, y que nos dieran la oportunidad, claro está, de poderle explicar a la gente también. Seguro, Joey, alcalde, gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos en una próxima, ¿está bien? Claro que sí, lo prometido es tédula, un abrazo, y gracias a Papito Dios, que todos ustedes están bien, saben que en Pajaros todos son bienvenidos a Puerto Rico, arranca para acá, que estamos gozando de ciertos patronales en Pajaros. Y mañana lunes vamos a ver la Grupo Manía, voy para allá a ver la Grupo Manía, la familia Zanabria. Dale, muy bien, gracias, gracias alcalde, y ahora nos vamos señores y señores, quiero regalar la planta eléctrica, J.D. Una iPower que hace tanta falta, la puedes conseguir ahora en tuplantapr.com. Oye, nos acercamos al pico de la temporada de huracanes, que comienza el primero de agosto, cuando se forma la mayoría de las tormentas, y usted tiene que tener una planta en su casa, es necesaria, J.D., es necesaria. Definitivamente, mire, usted entre ahora a tuplantapr.com, o llame al 787-251-3131, 787-251-3131, y lo mejor es que usted no tiene que salir de su casa, porque se la llevan a su hogar sin costo alguno. Entra ahora a tuplantapr.com. Muy bien, yo tengo la planta, quiero que alguien se la lleve todo Puerto Rico jugando, 641-2178, viene, 641-2178. Llama, llama, llama. ¿En dónde está el logo de tuplantapr.com? ¿Dónde está? En las 20 cajas, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué me habla? Amparo. ¿Quién? Amparo. Amparo, ¿de qué pueblo es usted? De Yabucoa. De Yabucoa. Amparo, hay 20 cajas. Una de ellas, solamente una, tiene el logo de tuplantapr.com. ¿En dónde está ese logo de la 1 a la 20 para que te lleven la planta para Yabucoa? Vamos, Amparo. ¿El 5? ¿El 5? ¿El 5? ¿A la 1? ¿El 5? ¿El 5 a la 1? ¿El 5 a las 2? Para Yabucoa. ¿Y el 5 a las 3? ¡No! Una llamada más, viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hola. Sí, ¿quién me habla? Eduardo, Eduardo. Eduardo de Trabaja. Eduardo de Trabaja. Eduardo de Trabaja. Eduardo, la número 5 no es. ¿Cuál es, papá? El 18, el 18. ¿El 18? ¿18, Eduardo? Sí. ¿18 a la 1? ¿18 a las 2? Ay, ay, ay. ¿18 a la... ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow, Eduardo! ¡Era el 18! ¡Míralo ahí! ¡Era el 18! ¡Felicidades! ¡Era el 18! ¡Mi amigo, quédate ahí! ¡Mira, era el 18! ¡No cuelgues, mi amigo! ¡Quédate ahí para tomarte tus datos! ¡Muchas felicidades! ¡Era el 18! Eduardo, felicidades. ¡Quédate ahí, no enganches! Tomamos tus datos y te llevaste a la planta. Yo voy a ir a pausa. ¡Vengo ahora! Este es Puerto Rico, gana. Era la 18, mira. Era la 18. ¡Era el 18! Abusa ahora. ¡Ay, Lola! ¡Vengo ahora la planta! ¡A ti te dicen! Abusa ahora.